Una invitación realmente muy linda, dado que el día viernes a las 19.30 horas en el Salón Municipal estarán dando una charla sobre vivencias olímpicas, Gabriel Eince, nuestro atleta olímpico atleta porque todos los deportistas son atletas, y Besabe Páez, que han tenido la posibilidad de representar al país en distintos Juegos Olímpicos, Besabe Páez en los Juegos Olímpicos de Singapur 2010 y Gabriel Eince ha sido olímpico en 2004 en Atenas, donde se colgó la medalla de oro y para nosotros realmente es muy lindo poder realizar este tipo de comentarios y de charlas debido a que él puede informarnos y darnos sus vivencias desde lo deportivo para que de esa manera todos los deportistas que aspiran en algún momento algún día a realizar una experiencia de ese tipo o querer ir a un Juego Olímpico, saber cómo se llega, qué es lo que se vive, qué se siente estar en un Juego Olímpico. Bueno, y aparte de todo esto, es un tiempo muy provechoso, ¿no? Sobre todo para que los niños se enriquezcan con esta posibilidad. Sí, nosotros queremos hacer esta charla debido a que tenemos la posibilidad de estar tan cerquita de un país como Brasil, que organiza los Juegos Olímpicos en la semana que viene, donde comienzan a partir del día 5 de agosto. Y bueno, creo que el mejor momento, el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros olímpicos es que ellos comenten y nos brinden su experiencia, su comentario, su deseo de que haya, no solo ellos dos, tres o cuatro, sino que haya muchos olímpicos de la ciudad de Crespo. Bueno, Aníbal, contanos también cómo se va a desarrollar esto, cuál es la forma en que se va a emplear en el Salón Municipal, a partir de qué hora. A partir de las 19.30, están invitados todo el público en general, más que nada aquellos que practican un deporte, profesión física, estudiantes de educación física, entrenadores, dirigentes, periodistas, y va a haber un moderador, que va a ser don Darío Rodríguez, que va a estar haciendo, para romper el hielo, aquellos que necesitan en cuanto a empezar la charla y comentar algo de su historia y demás. Y luego que termine la charla, va a haber una serie de preguntas que quiere hacer el público en general. Y bueno, durará aproximadamente una hora y media, dos horas, esperemos que sea lo más larga posible para poder disfrutarlo a los deportistas que nos visitan esta vez. Bueno, ¿algún otro dato que quieras aprovechar a dar a conocer? No, realmente eso es con respecto a las charlas y con respecto a las actividades que tenemos programadas, que mañana viaja un contingente de aproximadamente 90 chicos a los Juegos Departamentales de Vita. Y para el día 2 y 3 de septiembre tenemos previsto un curso de jueces de atletismo en la ciudad de Crepo. Vendrá a dictarlo un disertante de la Confederación de Tletismo, que es el señor Jorge Pardo, que ha podido estar en campeonatos a nivel mundial y olímpico. Y bueno, lo tendremos acá en la ciudad para brindarnos un curso de jueces de atletismo. Para los Juegos Evitas, ¿cuántas personas irían y esto es dónde? Los Juegos Evitas son aproximadamente 90 personas, que saldríamos mañana a partir de las 7 de la mañana desde la municipalidad, donde vamos a ocupar los dos micros de los clubes, tanto Unión como Sarmiento. Y de esa manera viajarán a la ciudad de Maya Grande, donde se desarrollarán los Juegos Departamentales de Vita. ¿Algún otro dato, Aníbal? Y el día 2 de agosto se hace el torneo departamental de atletismo, también dependiente de los Juegos Evitas acá en la ciudad. Y el día 3 de agosto viajamos nuevamente a Maya Grande con los varones y mujeres de fútbol a hacer la parte departamental. Y para más información, el día 6 de agosto, perdón, 7 de agosto, tenemos las actividades para el Día del Niño organizadas por el Área de Innovación y Participación Ciudadana en el Parque del Lago. Bueno, un mes re completo. Y eso que arranca, me diste la primera semana de agosto. Estamos trabajando, el que está trabajando mucho en eso, tanto Liliana como Lina, Oscar, José, Gabriel, todos trabajan en pos de hacer lo mejor posible para que la actividad sea lo más organizada posible. Y de esa manera brindaron muchas actividades que le reconforten en la ciudad de Crespo.